Actualmente nos encontramos coordinando un proyecto europeo de Horizonte 2020 titulado 5Toy4EWAS que se dedica a la cooperación internacional en el Mediterráneo intentando facilitar un marco de cooperación con todos los agentes de las cadenas de valor de agua, energía y alimentación y de una forma inclusiva para no sólo considerar a la industria y a la academia sino también a la ciudadanía intentando solventar los retos que se van a derivar en la región como consecuencia del cambio climático dado que si los usuarios finales se encuentran inmersos en el desarrollo de futuras tecnologías tendrán una futura explotación asegurada. Bajo mi punto de vista es crítico convencer al policy stakeholder desde el principio de la necesidad de experimentar y pilotar sobre algunos ejemplos para sacar unas buenas prácticas que van a ser replicadas dado que esto le va a servir en el futuro para establecer lo que en Europa se conocen las políticas de estrategias sectoriales y que pueden fomentar el desarrollo regional. Es una muy buena pregunta porque hay un ejemplo muy claro en la región del Mediterráneo y relacionado con agricultura que es el caso de Veritec en el Líbano donde ellos se dedican a proporcionar todo el espacio necesario para que los ciudadanos las empresas las universidades se encuentren para intentar buscar soluciones a retos que el sector de la agricultura les proporciona y no sólo se dedican por ejemplo a fomentar la emprendeduría sino que dan soporte financiero a la creación de empresas a la formación en la generación de los negocios a hacer los elevator speech a buscar conexiones con inversores y esto les permita desarrollar las ideas y llevarlas al mercado. Es generar masa crítica y ejemplos de replicación y de buenas prácticas y de diferentes puntos de vista y que como es una variedad cultural tan grande intentar que la gente de diferentes países se entiendan porque parece que tienen una lengua en común pero muchas veces las diferencias culturales existen es igual que lo que nos pasa a los españoles con Latinoamérica que puede ser el lenguaje el vehículo pero a veces las diferencias culturales son importantes y es por eso que es necesario aunque funcione en Túnez el estudio que propone FASTER intentar replicarlo en otros países de la región para ver si funciona ya sea Egipto ya sea Marruecos ya sea Algeria